bueno aquí vamos a ir con la otra parte quiero terminar rápido posible este juego aparte que me gusta mucho quiero terminarlo al igual que kingdom s3 ya casi estoy terminando la serie de kingdom s3 a ver después de cual serie sigo ee y aquí y 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 oh dios si tuviera un salto como el de K2S3 de Sora, que puedo fijar algo e irme hacia allá de un salto, sería excelente y 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